¡Buen miércoles chicos! ¿Cómo lo hicieron el día de hoy? Creo que muy bien, con todos los ánimos del mundo y con toda la energía para seguir con nuestra semana. Cada vez se acercan más las vaciones y ya casi terminamos los años 3 meses. Presten atención a lo que van a realizar en las materias del día de hoy. ¿Recuerdas que el día de ayer te expliqué un tema sobre cómo calcular la fracción de un número o de una cantidad? Que era súper fácil, tenías que hacer una división y después una multiplicación. Muy bien, el día de hoy vas a hacer una actividad en tu libro de MDA, que son problemas razonados, en donde tienes que hacer ese procedimiento, calcular la fracción de una cantidad. Vamos a hacer el primer ejemplo, te lo voy a leer, dice ¿Manuel corre un maratón de 42 kilómetros? Si ha recorrido ya dos quintas partes, ¿cuántos kilómetros le faltan por recorrer? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer aquí? Bueno, primero tenemos que saber cuántos son dos quintos de 42 kilómetros, que es lo que él ha recorrido. Muy bien, vamos a hacerlo. Recuerda que tienes que hacer primero una división, que vamos a dividir. ¿Ok? 5 entre 42. Ok, 5 porque me da 42 o se le acerca. 8, exacto. 5 por 8 son 40, entonces me sobran 2. Agregamos un punto para poderle poner un 0 al 2, porque 5 porque me da 2 no hay. Entonces agregamos el punto decimal y ahora sí podemos agregarle un 0 al 2 y se convierte en 20. 5 por qué me da 20, ¿5 por qué me da 20, chicos? Exacto, 4. 5 por 4 son 20, entonces nos sobran 0. Ok. Una quinta parte de 42 es 8.4, pero aquí son dos quintas partes. Entonces tenemos que dividir ahora 8.4 por 2. 2 por 4, 2 por 8, vamos a ver cuántas posiciones hay antes del punto 1. Aquí está. Esto es lo que ha recorrido Manuel, pero esa no es la respuesta, porque ¿qué te dice la pregunta? ¿Cuántos kilómetros le faltan por recorrer? Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Una suma o una resta? Exacto, una resta. Tenemos que restarle a 42, que es el total del maratón, 16.8. Aquí le agregamos el decimal, que sería 0, para poder hacer la resta. Ok, 8 para 10, ¿cuántos serían 2? Como este la presto se convierte en 1. 1 menos 6 no se puede, entonces 6 para 11, ¿cuántos serían? 5, muy bien. Y como este la presto al 2 se convierte en 3. 3 menos 1, 2. Bajamos el punto. Ahora sí, ¿cuántos kilómetros le faltan por recorrer a Manuel? 25.2 kilómetros. Chicos, vamos a hacer estos problemas razonados. Si tienes alguna duda sobre el procedimiento que realizar, espérate a tu clase individual y lo vamos a resolver juntos. Hoy vamos a hablar sobre los conectores lógicos, que es un tema de español súper fácil, chicos. ¿Qué son los conectores lógicos? Quiero que esta información, por favor, me la copies en tu libreta de español para que tengas ahí la información. Muy bien. Los conectores lógicos son palabras que nos ayudan a unir las ideas de una oración. Te voy a dar ejemplos de conectores lógicos. Estos conectores los podemos encontrar en diversos textos cuando se juntan dos oraciones. Por ejemplo, los delfines tienen que salir del agua para poder respirar. A diferencia de los tiburones, sí pueden respirar debajo del agua. ¿Cuál es el conector lógico que estoy utilizando en esta oración? Exacto. A diferencia de... Muy bien. En tu libro de MDA vas a escribir oraciones utilizando los conectores lógicos que te da en una tablita. Son varios conectores. Si tienes alguna duda, lo podemos ver más tarde en nuestra reunión individual. Ayer tuve una confusión porque les expliqué el tema de historia y era tema de ciencias. Entonces, el tema de historia que tocaba hoy lo hicieron ayer y el de ciencias que era de ayer lo van a hacer hoy. Te voy a explicar el tema de hoy de ciencias. Nos habla sobre las máquinas. ¿Qué son las máquinas? Bueno, son instrumentos que nos ayudan, que nos facilitan realizar muchos trabajos. Los egipcios y los griegos idearon algunas de estas máquinas. Como por ejemplo la rueda, el plano inclinado, la polea, la palanca, etc. Quiero que prestes mucha atención al siguiente video ya que te va a explicar sobre cada una de estas máquinas. Y más tarde yo te voy a compartir una página de tu libro de ciencias que vas a utilizar para responder tu página de MDA. ¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video de Happy Learning. Hoy vamos a conocer las máquinas simples y las máquinas compuestas. Pero, antes de nada, ¿sabéis que es una máquina? Las máquinas son instrumentos que nos ayudan a realizar trabajos con menos esfuerzo y más rápido. Las primeras máquinas eran muy sencillas y se inventaron para ayudar a los hombres y mujeres del pasado. La rueda, la palanca, la polea simple o el plano inclinado son ejemplos de máquinas simples. Vamos a ver cómo funciona. La palanca sirve para mover objetos pesados. Es una barra que se coloca sobre un punto de apoyo. Vamos, como un balancín. Cuando nos subimos a los extremos de la barra, no nos cuesta mucho levantar el del frente, ¿a que no? Desde luego, cuesta mucho menos que si tuviéramos que levantarlo en brazos, ¿nos parece? La polea nos ayuda a levantar objetos pesados. Está formado por una rueda que gira alrededor de un eje y una cuerda que pasa por encima de la superficie de la rueda. Se utiliza para subir objetos atados a un extremo de la cuerda, haciendo fuerza hacia abajo desde el otro extremo. El plano inclinado es una rampa que une dos niveles situados a diferentes alturas. El plano inclinado facilita la subida o bajada de personas, animales o cosas. Es como un tobogán. Como habéis podido apreciar, las máquinas simples se usan para multiplicar o cambiar la dirección de la fuerza. Y gracias a ellas, el trabajo resulta más sencillo y seguro. ¿Qué te parecieron las máquinas? Estoy segura que ya has utilizado alguna de ellas y que no sabías cómo se llamaban. Por ejemplo, la palanca o el plano inclinado, etc. Muy bien chicos, es todo por el día de hoy. Espero que tengas un excelente miércoles, mitad de semana, ya casi viernes. Te mando un fuerte abrazo y sigue cuidándote mucho, por favor.